En el juego papel, piedra y tijera hay algo muy loco y es como el papel le gana a la piedra, acaso es el papel de superman porque la verdad yo no entiendo hasta el día de hoy y eso que es un juego que ya tiene muchísimo tiempo con nosotros, se cree que fue inventado en la dinastía china Han que actualmente es conocido como el Japón del siglo XVII y es tan simple y útil que muchos lo hemos usado o hemos jugado alguna vez en nuestra vida, sobre todo para decidir cosas como por ejemplo quien irá a la tienda o para el caso del juego de Axie Infinity en donde el turno es muy importante porque como ustedes saben Sky Mavis el creador del juego siempre balancea muy bien guiño a guiño pero bueno el objetivo de este video es darte algunos consejos y estrategias para que tu ganes y te vuelvas un profesional y hasta quizás puedas competir en los torneos que se realizan de piedra, papel o tijera, así es que comencemos con la primera estrategia. El consejo número uno o estrategia número uno que te voy a hablar en este video fue planteada por unas investigaciones en Hanzú, China, en donde indican que estadísticamente la probabilidad de que una persona empiece con piedra es mayor que si van a empezar con papel o tijera, porque ¿quién no confía en la poderosísima piedra? Pobre Ebar, tan predecible, siempre escoge piedra. La buena piedra, nada le gana. Piedra. Papel. ¡Oh! Con esto te quiero decir que si vas a comenzar una partida de piedra, papel o tijera, no lo hagas con piedra, porque la mayoría de personas novatas y en especial los hombres, siempre tenemos la tendencia de usar piedra en el primer turno. Yo te recomiendo que uses papel y en segunda opción podrías empezar con tijera, para que de esta forma estadísticamente empieces con ventaja. Así es que ya sabes, la mejor opción es empezar con papel. Pero eso sí, ten mucho cuidado, no vaya a ser que miren mucho este video y todos empiecen a sacar papel, así es que ahí también quizás podrías cambiar sacando tijera primero. Así es que prueba y ve cuál es el que te va mejor. También me gustaría ver en los comentarios tú con qué empiezas, con piedra, papel o tijera, para que veamos estadísticamente si es verdad lo que dicen en esta investigación. Para la estrategia número 2, nosotros nos vamos a poner en el caso que empecemos perdiendo. En este caso, si tú vas perdiendo, lo mejor que puedes hacer es usar el símbolo que no se haya usado, porque cuando las personas ganan, tienden a mantener su estrategia. Y esto se comprobó en China con 360 estudiantes que participaron y realizaron 300 partidas seguidas. Imagínate jugar 300 partidas seguidas de piedra, papel o tijera. Por ejemplo, nosotros nos vamos a poner en la situación que en el primer turno nosotros sacamos piedra y nuestro contrincante nos gana sacando papel. Lo más probable es que en el segundo turno él mantenga papel. Por eso, al tú sacar el símbolo que no se jugó en el primer turno, es decir, tijera, tú ganarías. Así es que, ya sabes, si pierdes, saca el símbolo que no se haya jugado, porque eso te puede permitir ganar estadísticamente. Por supuesto que no es 100% fiable, pero estadísticamente tendrías la ventaja. Estrategia número 3. ¿Y qué pasa si yo empiezo ganando? ¿Qué debo de hacer? ¿Acaso le preguntamos a Netflam Dirijillo? Pues no. Lo que tú debes hacer es usar el símbolo que haya usado tu contrincante. Por ejemplo, si tú ganas en el primer turno sacando papel y él pierde sacando piedra, lo más probable es que tu contrincante quiera cambiar de estrategia y quiera adelantarse sacando tijera al esperar que tú mantengas tu posición, o si no, sacando papel al esperar que tú quieras adelantarse a él. En otras palabras, él siempre tiene la tendencia a cambiar y no mantener su posición. ¿Por qué? Porque cuando las personas ven que algo no funciona, lo cambian, y es por eso que la mayoría de personas va a tener la tendencia a cambiar una posición perdedora. Por eso, la mejor opción es que tú uses el símbolo que él ya usó, en este caso sería piedra. Y en segunda opción, podrías sacar tijera. Pero recuerda, nunca mantengas el mismo símbolo con el que ya ganaste, porque tu probabilidad de ganar disminuye drásticamente. Así es que ya sabes, esta es la tercera estrategia que te traigo en este video. Así es que nos vamos por la cuarta estrategia y última que te voy a enseñar en este video, para que tú puedas ganar en piedra, papel y tijera, y seas el mejor en este juego. Una de las cosas más importantes de este juego es mantener tu aleatoriedad, cuando estás ganando mucho sobre todo. Y esto es un consejo especialmente para los que juegan Axie Infinity o juegos computarizados, porque cuando yo empecé a ganar seguido con los consejos que te di hace un momento, el sistema me empezó a hacer perder al propósito, porque ya no me aprecian personas que iniciaban con piedra, sino puras partidas en donde mis contrincantes empezaban con tijera. Y lo más extraño es que solo eran tijera, no había ninguno con papel o piedra, sino pura tijera, quizás sea porque el sistema ya me identificó como un jugador que tiene tendencia a usar papel. Por eso, cuando veas este comportamiento del juego, tú cambia y usa tijera, para que así el sistema sepa que tienes un comportamiento semi-aleatorio y que no te quiera malograr esas partidas o te quiera hacer perder al propósito. Bueno, mis queridos amigos de YouTube, espero que les haya gustado estas estrategias para que puedas ganar en piedra, papel o tijera. Y así, por supuesto, escoger el mejor turno en Axie Infinity o cualquier otro juego NFT en donde se use este juego como mecánica. Y también, no te olvides de participar en los sorteos que nosotros hacemos cada fin de semana en nuestras transmisiones. Si quieres saber más acerca de eso, puedes ver el video en donde te explico detalladamente cómo te puedes inscribir. Así es que no te pierdes esta oportunidad, que es totalmente gratis estos sorteos que hacemos cada semana. También quiero aprovechar para avisarles que durante estos días voy a estar sacando un video en donde te voy a explicar cómo unirte a la Guild Saban. Como ustedes saben, yo soy uno de los fundadores de la Guild Saban y muchas personas me han estado preguntando en los comentarios cómo puedo unirme a la Guild Saban. También si es que te conviene unirte, si no te conviene, cuáles son los beneficios y todo por el estilo. Así es que ya saben que voy a hacer un video específicamente para eso. Así es que espero que su apoyo y que puedan ver todos. Otra de las cosas que también voy a hacer en estos días es cómo usar el banco de la Guild. Como ustedes saben, la Guild tiene algunos taxis los cuales cualquier persona lo va a poder usar ahora. Seas miembro o no seas miembro. Por supuesto que si eres miembro vas a tener ventajas a diferencia de las personas que no son miembros. Pero eso sí, cualquier persona va a poder usar el banco de la Guild por intercambio, por préstamo y todo eso te voy a explicar en otro video. Así es que no te preocupes que muy pronto voy a estar sacando. Y si en caso tú ya estás viendo este video de aquí mucho tiempo pues seguramente ya están publicados. También te lo dejo en la descripción de este video en caso que ya los haya grabado y ya los haya publicado. Así es que chicos, eso sería todo. Yo soy Jet, este es tu canal de Edescripto y nos vemos en el próximo video.